bienvenidos muchachos a un vídeo nuevo para el canal hace tiempo que no hago bastantes cosas pero debido a la falta de tiempo no puedo hacerlo y estoy streameando bastante así que el día de hoy voy a compartir la información de cómo ganar E.R.E. con las misiones semanales esto es un nuevo sistema que se ha implementado recientemente así que vamos a actualizar a la gente que se ha estado perdiendo de las actualizaciones en estas versiones de esbor en la mejor que estamos en el europa así que vamos a empezar con esto primero vamos a salir del modo estudio estamos básicamente en la casa y tienen que recordar que al activar básicamente salgamos porque no puedo activar las misiones aquí vamos a empezar han implementado cuatro misiones semanales estas cuatro misiones las pueden obtener en este recuadro y para instalarlo pueden tocar aquí controles y yo les recomiendo que busquen este botón dice misión semanales lo pueden personalizar como ustedes gusten y yo lo voy a poner allí una vez que tengan esto pues vayamos allá le van a dar cuatro misiones por semana así que traten de obtener las mejores que dan más sede en este caso yo les recomiendo siempre escenarios de van y mil por lo menos en el tierno para que son en metagame lo que está al final alrededor de prono al altar de los deseos que es de berrut y si puede escenarios de rigo porque es lo normal el aquí escenarios de prono es como que 25 no te da yo le digo que si ustedes hacen cinco diarias esto en cinco días lo van a completar así que no hay mucho chamuyo pero el problema para los que ya no lleguen acá yo les recomiendo escenarios de van y mil por lo menos vayan a la planta por lo menos en la raya pues se puede un río amor como que éste ya saben pero acá como que un poquito más arriba como que se hace un poquito complicado para la gente nueva pero traten de hacer esto por lo menos semanalmente porque es el así que ven acá que dentro de poco se va a resetear pero no se olviden de hacer esto recuerden que una vez que termine eso toquen el botón y acepten las misiones y le va a salir el check así que espero que esto les ayude para informarse ustedes recuerden que estoy en directo para atender consultas e incluso la revisión de cuentas que se está haciendo muy viralizado y compartiendo aquí para que ustedes puedan tener una idea general del avance que pueden tener otros usuarios o ustedes mismos espero que les haya ayudado esto para obtener un poquito más de ingreso si ustedes están volviendo al juego tengan esto presente ya que esto les dará un ingreso adicional nos vemos muchachos les habla drago buena suerte muchas gracias a los mimos del canal gracias a ellos puedo seguir adelante no se olviden unirse al discord para tener más información